Me habla Rabino Mochotero. Una pregunta que siempre me hacen es sobre el dinero. Rabino, ¿hoy en día se requiere a dar diezmos? Interesante pregunta, la cual yo he creado una cantidad de videos sobre el mismo tema de lo que es la responsabilidad del individuo de dar diezmos. Obvio, en el mundo cristiano eso se ha convertido en un abuso en muchos de los aspectos donde vemos muchos de los líderes enriquecerse con lo que es este tema. Pero claramente el tema del diezmo es un tema en la cual está en nuestra Torah, está en nuestras escrituras. Y simplemente para hacerles referencia deberían ir a mi página de YouTube y ver las series que hice acerca de cómo honrar al Eterno con tu dinero. Ahora, llegando de nuevo al tema, es interesante notar que un mitzvah, su galardón es ordo mitzvah. Ahora, con particular lo que es la idea que corresponde al servicio a Dios, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que corresponde a dar a lo que es obras caritativo. Y por lo tanto, uno de los ejemplos de esto tiene que ver con el dinero que uno posee o tiene. Todo el dinero que nosotros recibimos en nuestras manos, debemos de tomar lo que es dado por Dios, aunque lo trabajamos. Aunque Dios nos da lo que es la salud y la fuerza para poder lograr lo que es el bienestar económico. También se expone literalmente de un nivel no literal de Drush. Que sea, hay a los sabios una inferencia sobre el versículo que dice, y ciertamente diezmará, ciertamente diezmará. Claramente es un privilegio y también una obligación que el que ama a Dios y que cree en Dios de verdad deberá entender este aspecto tan importantísimo en lo que nos da y nos enseña la Torah. Claramente dice aquí, y ciertamente diezmará, viene de la palabra raíz hacer. La misma raíz que se escribe en hebreo, ayin, shin, reish. También dice, hacerte hacer. Literalmente, según Debalim, capítulo 14, verso 12, es algo que si quieres enriquecerse del diezmo. ¿Quieres ser rico o rica? Hay que aprender a dar los diezmos. Es decir, que es este concepto que viene de nuestras escrituras. Es la idea de crecer, hacer rico. Y los sabios también enseñaron el mismo concepto. Hacer Bachevil de diezmo para que puedas crecer rico, para que puedas enriquecerse. Literalmente eso se halla también en Taanita y Talmud. Capítulo 9, verso A. Como también nos enseña en Perkei Avot, cuarto 2. Entonces, si quieres ser rico, y sabemos que la idea de lograr la riqueza es un sentido de despojarse de un porcentaje para corresponder al Creador. Ahora, ¿acaso Dios necesita tu diezmo? Absolutamente no. En ninguna forma Dios necesita tu dinero si Él te da la fuerza y la habilidad de conseguirlo. Entonces, ¿para qué dar diezmos? ¿Para qué dar lo que es un diez por ciento? Según otras opiniones, un más de diez por ciento. Pero vamos a decir, como dice, hacer el diez por ciento de su neta ganancia para obras caritativas, para obras de sedaca. Hay cinco niveles que hemos mencionado muchas veces de donde se corresponde y que es permitido que las personas pueden dar sus diezmos a obras benéficas, a obras en Torah, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a las personas que necesitan el apoyo, como los conversos. Este tipo de obra en la cual nosotros estamos envuertos es algo donde usted puede dar y recibir bendición como resultado. El profeta Malaquí, que significa literalmente el ángel de Dios o el mensajero de Dios, fue uno de los mensajes que él le retó al mismo pueblo de Israel, diciendo traed a traed vuestro diezmo al alfolí. En lugar de reunir todos los diezmos del pueblo para que haya alimento, no solamente físico, sino espiritual y abriré lo que es el cielo. Una bendición es una bendición que no podrían aguantar. Claramente este ha sido el pasaje favorito para muchos de los predicadores cristianos que quieren exhortar al pueblo a que practiquen el dar diezmos. Y en realidad el que lo hace con fe en Dios va a prosperar porque en sí está tomando a Dios en serio. Es uno de los únicos lugares que hallamos que Dios le manda al pueblo de Israel de probarlo en esto. Probarme en esto, si no abriré las ventanas del cielo y arrojaré bendición. Amigos, estamos hablando de cómo bendecir su vida y si usted no quiere recibir bendición, no de diezmo, no de lo que le corresponde a Dios. Porque a fin y a cabo, el que va a tener que dar una respuesta a todo esto eres tú delante del creador. Y es el creador que sabe por qué no das o por qué das el motivo en el cual trae tu bendición, está hallado ahí. Más bendito es aquel que da que el que recibe. Por lo tanto, comienza a practicar dando los diezmos. Shalom, shalom.